de imágenes del movimiento para que las bibliotecas y centros de documentación estén en red el libro, la película, el cartel, el que no se tenga aquí o que se sepa que puede estar en Brasil, puede estar en Argentina, puede estar en cualquiera de los centros de documentación de las bibliotecas y cinematecas de América Latina. Como de todos modos me imagino que ustedes tienen que seguir estudiando más tarde y no será apto que nos demoremos más, pues yo le agradezco a Jorge Mario de la invitación y a don Sergio Becerra, director del Salón Internacional de la Luz y a don Sergio Becerra, director de la Cinemateca Distrital. Puedo regresar acá, pues yo regreso como espectador clandestino y anónimo, pero hoy digamos que es un regreso oficial. Vamos a tratar de comunicar los principios y técnicas que utilizamos en el archivo de la Fundación Patrimonio Fírmico para la conservación y preservación del patrimonio audiovisual colombiano. Hola, voy a hacer una pequeña comentarles los orígenes de estas disciplinas en el país, no están aquí en PowerPoint porque no era el tema de la charla, pero me parece lógico hacerle un homenaje a las personas que dieron comienzo a estas actividades en el país. En 1949, un ciudadano catalán, al lado de otros Luis Vicenz, al lado de otros Luis Vicenz Estrada, al lado de otros colombianos Bernardo Romero Lozano, la misma Doña Gloria Valencia de Castaño, Alfonso Valdivieso, Luis de Zuleta que vivía por aquí en el edificio de Ana, era un comienzo al Cine Club de Colombia. Este tipo de organización, este tipo de club de cine es muy importante porque cambió de alguna manera la forma en que se venía exhibiendo el cine, ya no desde el punto de vista de un cine que está dedicado al entretenimiento, a ocupar el tiempo libre, sino ya ver el cine como un medio de cultura y comunicación, objeto de estudio, interés por parte de un grupo de personas para ver filmografías completas, para analizar las cinematografías de determinado país, de determinada época, los movimientos, etc. Ese Cine Club de Colombia propició que en el diseño siguiente, en los años 50, se crearan tres organizaciones en las cuales participó Gabriel García Márquez, participó los intelectuales de su momento, Alejandro Obregón, el mismo Fernando Otero, todas estas personalidades que digamos son los abuelos de ustedes y como los padres míos, porque bueno, ustedes los joven de aquí. Y se creó en ese mismo año la Cinemateca Colombiana, luego se llamó la Filmoteca Colombiana y la Fundación Cinemateca Colombiana, son nombres que ustedes los podrán ver referidos en ese texto, principios y técnicas en un archivo audiovisual, que está disponible en esa página, todo lo que vamos a decir está disponible ahí. Ahí se creaba el primer impulso para un archivo audiovisual en Colombia, que en ese momento era fílmico, porque digamos que era el cine, el medio audiovisual más preponderante y más importante. Incluso el cine en la televisión, porque como ustedes sabrán, la primera televisión se hacía en directo y se hacía en cine, en 16 milímetros y a través de un telecine de proyección se emitía a través de las ondas de la televisión. En ese año, en ese decenio de los años 50 y 60, se creó la primera esposa de una Cinemateca, de una Filmoteca, de un archivo audiovisual, como quiera que se llame, que es lo mismo. Se trajeron películas, se recibieron películas de la Cinemateca Francesa, compradas y se recibieron películas también desde la URSS, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las películas de los maestros como Silberto, como Einstein, como Pudokin, que hoy hacen parte de ese archivo del Cine Club de Colombia, que está a cargo de la fundación, completamente acabadas, porque le dieron la vuelta 20 veces al país, 30 veces al país, 40 veces al país, y las copias en cine, como todo, se termina deteriorando. Pero ese impulso permitió ir recopilando, acopiando, buscando las películas colombianas de los primeros años. Lo primero que hicieron fue hacer un inventario general de la producción y comenzar a recoger, a buscar a los familiares de los pioneros, a buscar a don Máximo Calvo que había hecho en 1922 María, y que ya para esa época la había destruido, porque la puso en la terraza de su casa, porque le hacía estorbo y la quemó. En un nitrato de células del incendio debió demorarle un ratico, pero afortunadamente no se le incendió el barrio. Pero bueno, en todo caso, también a buscar a don Félix Joaquín Rodríguez, que ya no vivía, por supuesto, pero a su viuda que tenía la película Alma Provinciana. A buscar a la familia de don Gonzalo Mejía, que tenía bajo el cielo antioqueño, y a recuperar los rollos únicos de esas copias de extinción. Todo esto continuó trabajándose hasta que en 1978 por allá se creó la Compañía de Fomento Cinematográfico Focine, y para el año 1984 esa compañía convocó a un grupo de expertos y se sugirió la creación de una fundación, como la Fundación Patrimonio Fílmico, que se creó en 1986. Mientras tanto, la misma sociedad civil bogotana, en este caso, pero con representantes como Bogotá, de todo el país, Bogotá, de la capital de Colombia, aquí están representados todas las regiones, todas las ciudades, todos los pueblos, todas las provincias que conforman esta nación plurietnica y multicultural. Se creó la Cinemateca Distrital en 1971 en la sala que hoy se llama Río Rangel, en esa época no se llamaba, allí en el Planetario Distrital. La oficina de la Cinemateca, que no era un ente público todavía, quedaba ahí en Torres del Parque, en uno de sus apartamentos del primer piso, a mí escondido, la señora Isadora Jaramillo en orden, don Francisco en orden, quedaron al lado de otras personas, en el maestro Angulo, etc., esta Cinemateca, que se trasladó posteriormente a esta sede, que era el Teatro Colombia, pero que a partir de los años 74 y 78 ya se vincula al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, primero a la Secretaría de Educación, luego al Instituto Distrital, pero ahí hay otro impulso para la creación de un archivo audiovisual colombiano, un archivo que valore, que preserve, que ponga en relevancia las producciones nacionales, las producciones de origen colombiano. Y para 1986 se crea que la Fundación Patrimonio Fírmico, en la cual la Cinemateca Distrital ingresa, porque a través del Instituto Distrital de Cultura y Turismo hace parte de la creación de esta entidad con la Cine Colombia, con el Cine Club de Colombia, que era entonces el Cine Club que les comenté, con la Fundación Romulo Lara, que es esta familia, que es acaudalada y muy sensible a las artes, que permitió donar algunos espacios donde funciona hoy todavía la Fundación, y muchas películas y muchos elementos. El señor Romulo Lara, por su poder económico, él no compraba una cámara, compraba 100, él no compraba un bolete, compraba 50, él no compraba un rollito, compraba 100. Entonces, cuando uno compra mucho, a veces no alcanzará a estarlo en vida. Se sabe que uno llega ahí, y quedó con media biblioteca que no leyó, pero bueno, por lo menos eso, si se le da un buen uso, llega a otras personas, como en este caso a la Fundación. Y por parte del Estado, participaron en la creación de la Fundación el Ministerio de Comunicaciones por entonces, y el Instituto de Hospital de Cultura y Turismo. Esas instituciones, digamos, que han mutado, como se dirá, migrado, transferidos sus responsabilidades, de acuerdo al cambio en el ordenamiento legal y constitucional del país. Ya la competencia sobre el cine, no le corresponde al Ministerio de Comunicaciones, a partir de la expedición de la Ley 397, Ley General de Cultura, sino le corresponde al Ministerio de Cultura. Eso es un poquito, digamos, porque le correspondería también al Ministerio de Comunicaciones, porque sí es comunicación. Y en el ámbito del distrito de Bogotá, ha mutado del Instituto Distrital de Cultura y Turismo a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, y ahora al Instituto Distrital para las Artes, ¿verdad? Y de Artes, ¿no? Más o menos. Es que esto es... No van a prenderse esos nombres, porque ahora esos son los representantes en la Fundación. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver esta mañana? ¿Cómo ha sido... ¿Cuáles son los principios y fundamentos en un archivo audiovisual? En general, para todos, para todos, hay especificidades de acuerdo a los soportes, pero en general para todos los... Para un archivo audiovisual, estos tres elementos son importantes, esos tres fundamentos y acciones básicas. La preservación, la conservación, el acceso, en el cual entendemos la difusión y los usos. Hay una definición, digamos, un poco tradicional y antigua de lo que es la preservación. He tomado la que el maestro Ray Edmondson, del Archivo de Australia, tiene en este documento que se llama Memoria del Mundo, Directrices para la Salvaguardia del Patrimonio Documental, que es publicado en UNESCO, por UNESCO en 2004, y que en la página de UNESCO se puede tomar, se puede leer completo. Es el conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar el acceso permanente del patrimonio documental. Digamos que en principio la preservación se entendía como la duplicación de los elementos únicos o el tener un duplicado para acceso público y se llevaba mucho por el lado de los trabajos necesarios en el laboratorio para crear matrices de conservación y para crear copias de divulgación.